¡Lleva! ¡Lleva! ¡Todas, pongas, todas y todos, ojo, ojo! Quiero ser, que las son donde me mereces y no soy Tu boca es súper alta, quiero ser Chocando el corte, como un bello de calor Las culpas de patatas Que sube y que vayas, que llegas detrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde estás? Quiero ser, que las son donde me mereces Cerquita de tu pecho, quiero ser Tu negocio de ella, si bien Gozando de tus derechos Que sube y que vayas, que llegas detrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde estás? Yo quiero ser, que las son donde me mereces ¡Ah! Quiero ser, que las son donde me mereces Quiero ser, que las son donde me mereces Quien sabe a dónde me mereces Quiero ser, que las son donde me mereces Quien sabe a dónde her's Quiero ser, que las son donde me mereces El pañón, los rostros, ¡de Durango, va! ¡Eres a solteros! Y esa bulla Quiero ser, que ya hay de pelas finas Para estar, sabe que quita de tu pecho Quiero ser, tu mero mero dueño Y ahí, gozar de tus derechas Que suda y que vaca, que llega el tecal Pa' donde van los muertos, que sabe a donde irá Quiero ser, que ya hay de pelas finas Para estar, sabe que quita de tu pecho Quiero ser, tu mero mero dueño Y ahí, gozar de tus derechos Que suda y que vaca, que llega el tecal Pa' donde van los muertos, que sabe a donde irá Bueno, sigue la alegría, sigue el ambiente En esta nochecita caliente A sus amigos de siempre A sus amigos de siempre, a sus amigos de Durango Con más música Para todos ustedes que se estén pasando Lo mejor, son los deseos de siempre A ver, que ya se cansaron ¿Dónde está el club de las solteras? Y arriba las mujeres No sé qué hay compadres Y arriba los hombres ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres, compadre! Mira, aquí mandan las mujeres Lo creas o no A ver, mujeres ¡Un grito de las mujeres! Compadre, si no gritan ¡Pújeme, pero grítenle! Nadie, mira nomás Mira, te voy a demostrar Que no son todas las mujeres A ver, mujeres Un grito Todas las mujeres Que piensen Que los hombres somos Una bola de huevones Han de ser brujas No sé qué, no sé qué Seguimos adelante con más música Con esto que dice más o menos ¡Así! ¡Ja, ja! Vamos a la playa Que la mar está cerca Vamos a la playa Que la mar está cerca Vamos a la playa Que la mar está cerca Vamos a la playa Que la mar está cerca Quiero cocalecas Dame cocalecas Vamos a la playa Que la mar está cerca Quiero cocalecas Dame cocalecas Vamos a la playa Que la mar está cerca Vamos a la playa que la mal está cerca Vamos a la playa que la mal está cerca Quiero coca leica, dame coca leica Quiero coca leica, dame coca leica Vamos a la playa que la mal está cerca Vamos a la playa que la mal está cerca Quiero coca leica, dame coca leica Vamos a la playa que la mal está cerca Quiero coca leica, dame coca leica Vamos a la playa que la mal está cerca Seguimos Acaban de informar que después de las 10 de la noche Va a haber fiesta privada allá en el ruedo Al que no le guste la fiesta se pone la ropa y se va para la casa A ver, quiere seguir bailando cumbias ¿Dónde están las mujeres? Fíjate que se andan contentas las mujeres A ver caballeros, una bulla para las mujeres ¿Dónde están parejas? ¿Dónde está la gente de Jerez? Hola Diagano Bueno, pues nos vemos con otra Una de las grabaciones de Los Astros Que esta grabación ya hace tiempo la hicimos Pero aún la siguen pidiendo y con gusto Seguimos complaciéndole Un segundo para Jake Cardoza Para Toño, Anan y Antonio Acabamos El barrio me pusieron, por amor del Equitón Porque en mi no hay una quinta, y yo soy un gorilón ¿Por qué en mi no hay una quinta, y yo soy un gorilón? Las notas que yo me pongo, la verdad es de Japón Con un perro de levante muy apenas me alcanzó, con un perro de levante muy apenas me alcanzó Y a la mami de mi novia me dice el chanquilón, porque paso por la calle haciendo ruido de amontón Porque paso por la calle haciendo ruido de amontón, cuando faltan cuatro cuadras antes de que llegue yo Y a nadie que está diciendo, ahí viene ese chanquilón, y a nadie que está diciendo, ahí viene ese chanquilón Chanquilón, chanquilón, chanquilón me quedaré, chanquilón, chanquilón, ahí viene ese chanquilón Chanquilón, chanquilón, chanquilón me quedaré, chanquilón, chanquilón, ahí viene ese chanquilón Y aguas, y aguas, con el chanquilón Por los intentos que yo hago de pasar inadvertido Cuando más querido paso me rebotan los sentidos Cuando más querido paso me rebotan los sentidos Como yo tanto lastimo, no quiero verla sufrir